Se han incorporado definitivamente, porque obviamente se ha hecho la transferencia a la universidad ya la otra semana, y se ha presentado conjuntamente con una propuesta de proyecto, de resolución, para de alguna manera poder destinar esos fondos una vez asignados a alguna partida específica. Piensen que esos fondos hoy es imposible utilizarlos a la altura del año en que estamos, en definitiva son fondos que terminan pasando a engrosar el presupuesto del año próximo y no a fortalecer el presupuesto del año 2018, que es para lo cual estaban destinados estos fondos. Entonces lo que se propone en el proyecto resolutivo es poder utilizar esos fondos, trabajarlos dentro del marco del sistema financiero público, es decir, a través de Banco Nación, Banco Córdoba, o podría ser Banco Ciudad, poder estar poniéndolos en depósito hasta marzo del año que viene, donde definitivamente ahí ya el Consejo Superior va a comenzar las sesiones y poder resolver el destino de esos fondos. Y mientras tanto, en estos meses, por lo menos, no tener situaciones similares las que hemos tenido con algunas licitaciones, donde teníamos los fondos, sencillamente quedaron en la universidad y no pudieron destinarse efectivamente a veces a las compras o tener que adicionar presupuesto en virtud de los desfasajes inflacionarios que hemos tenido. Así que esperamos con esto, por lo menos, poder compensar un poco que la inflación no nos consuma parte del presupuesto, en definitiva, descuidar el presupuesto, nada más.